Un poco más adelante, y ahí hay un poquito más de tráfico. Pero bueno, comparado con los días normales, nada que ver. Empieza a picar esto. Empieza al pica, pica, pica. Ya está. No es muy larga la cuesta. Ahora hay otras, pero mucho más livianas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no fueron... Nada. Creo que me trajo un mosquito. Bueno, no lo creo. No lo he tragado. Este es el otro repechito. Pero nada, muy corto. Adelante, si lo veis, es nada. ¿Sabes por qué? Este está... O sea, para entrenamiento así un poco... suave, y esto está guay. Tiene de todo. El recorrido es... El recorrido es... Aproximadamente... Unos 10 minutos. No pienso siempre lo rápido que vayas. Mira nada, se works. Otro pequeño. Como ya estáis... Este con inercia... Casi que lo pasas. Y eso, pues... Sí que hace cambiar un poco de ritmo, pero... No son... Un machaque de... De un puerto, ni... Ni mucho menos. Sí que tiene... Ese... Piquito de ahí de antes. Sí que... Lo voy hablando y me... Respiro mal. Sí que el... Repetirse de ahí... Tiene algún pico... Bastante pronunciado... Y... Requiere ahí un poco de esfuerzo... Pero... Es muy corto... Casi que mirar el ritmo... Y luego recuperar bien. Bueno, esta cuesta también... Al final... También es un pelín ahí... Ay... No mucho, pero... Sí que tiene ahí un poco de pendiente. Wrong way! Wrong way! Entonces, unos que no se enteran. Bueno, igual sí se enteran, pero se las suda. Todo puede ser. Pero lo peor es cuando... Paren dirección contraria... Y... Uy... Me habíamos dicho... No hay seis luces de noche... No los besos... En cuanto sale ya medio metro... Irresponsables... Porque el que se den ellos el golpe... Me da igual, entre comillas. Pero es que se compro con un accidente... A mí, o a otros. Y eso es lo que no me gusta. que con su irresponsabilidad cometan un accidente que involucren a otros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No tenemos casi la vuelta hecha Hay que haber gente por ahí no sé si se ve bien pero está la otra arena de gente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.